Hola a todos, mi nombre de la manada, ala ala personal memoria es un nuevo video de League of Legends, estamos jugando con Lucian, a de carry en la botlane Nuestro equipo está formado por Riventop, creo que es topsy, Riventop alistar, support, Shinza jungla y Akalimit Vamos a estar jugando la botlane contra una Jinx y un Blitzcrank, que es bien, Jinx escala muy bien en el late pero Lucian también está muy fuerte ahora mismo Y Blitz no debería ser mucho problema mientras sea capaz de esquivar su Q con Mie, que además ahora no cuesta nada de mana, así que me A ver qué pasa, además tenemos a Alistar Que es bien contra Blitz Mientras el Alistar sea bueno, ¡hostia! Además, lo fueron hace poco A Alistar, así que es bien Hay buen trabajo del Alistar Siendo capaz de... ¡Buah! O sea, los ha pillado justo En fin, es bien Vale, sabemos que Sienta se ha pillado La Q de primero, y la ha activado Porque puede Oh, Blitzkamp va a intentar Estilear el red Eso no es bien Lo que podemos hacer es dejar que nos coja a mí Y luego tiro la ello Un poco arriesgado, pero A ver qué hacen Tengo un ping un poco alto Pero debería ser jugable De acuerdo Ahí está Guarded Nos ponemos aquí, y nos vamos Uf 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 Qué miedo Esperemos que no pase nada Veamos No Parece que no están Ahí tirándole a aplastar al principio Porque puede Es suficiente No sé No menos la Q de primero Por el daño Buah, esa es la Q de Lucian Qué epic está Ahora que además Como hace daño O sea, antes hacía menos daño a minions Ahora hace el mismo daño Se puede jugar de mir y todo Ah, tío What the fuck ¿Pero qué fue eso? Tengo ganas de subir al nivel 2 y tenerla, eh No le puedo dar la pasiva Pero bueno Es suficiente Da, putas Jinx, tío Qué asco me da En fin Tal y como está jugando el bridge Es muy posible que al nivel 2 Eh, es nivel 2 Es nivel 2 Tío No debería pasarnos nada Buah, tiene muchísimo AD Tiene muchísimo daño Es a nivel 2 Es a nivel 2 Les ha ayudado mucho No, he perdido a Minion Hoy un pelín lagueado La puta Jinx, tío Ese rango Buah Vamos a tener que jugar un pelín defensivo La lista lo está haciendo bien, pero Qué buena Ya lleva su pasiva y su flash Y se me van mis minions Puta Jinx Bueno, tenemos el curar Que deberíamos estar bien Ellos también tienen que curar, pero Ay, he perdido ese minion Qué mal lo estoy haciendo, desde luego En fin Uh, primer sangre para Kali Eso es muy bien Una Kali caga y Snowball ¿Por qué no me curas, jamijo? Alistar, hijo mío Ah, no tiene mana Ok Ya me callo Ya me callo Ah, tío Pesada Nah, mis minions Estoy jugando muy mal Pero no pasa nada A ver si podemos Robar un poco de vida Con el Life Steel del Doran Tío, estoy fallando más minions De los que he fallado, creo En toda mi vida Solo en esta partida Creo que no lo mato Ah, pues sí Muy buena A ver, espero que no me maten aquí Por hacer un Overextended No sé dónde está su jungla Oh, what the fuck Creo que ahí mi pasiva no ha hecho daño Muy bien Vámonos de aquí Creo que voy a comprar otro Doran y un pico Dos Dorans es bien Me gusta Ahora que la meta parece que no está En coger robo de vida Veamos, otro Doran Y no tengo para pico Botas Y otro Doran Yo estoy por esperar a otro Doran Es mucho dinero Pero Compre más Vamos a ir así Vamos a ir así 4-0 va nuestro equipo Bueno, antes jugador En el cual íbamos 10-0 Y al final lo hemos perdido Así que Tampoco es cuestión de ilusionarme demasiado Me tiene que sacar muchísimo farm Pues no, solo 3 minions Es bien Yo ya os digo Me habría incluso esperado a otro Doran No sé Ha vuelto casi lo mismo que yo Y eso que yo tenía una kill Esos 300 de euro Que no me han servido para nada Tengo 3 potis más No, una poti más que ella Y tengo un ward Espero que eso no sirva de algo Actually voy a ponerlo ya Mankai está en top Pero who knows No, actually who knows Es una excusa para Para la mala jugada que acabo de hacer No tendría que haber Puesto ese ward ahí Ah, pensaba que le podía dar a bleach Pero nope Oh, oh Oh, qué asco Tío Pesadilla de mujer Ahí tienes Regalito De mi parte Ay, hablo mal Lo siento La presión La presión Que no nos pille Blitz Que no nos pille Blitz Mierda Mi minion Oh, Akali está viniendo Bueno, están full life Los dos Quien llega al 6 antes Va a tener ventaja Sobre todo el 6 Zings Akali es here Akali es here Buena Oh, se muere Akali? No, se muere Alistar Bué Worth Oh, mierda Ok Ok Oh, oh Pintado está ahí ¿Quién tira en Fantasmal? Quiere una asistencia Ah, qué pena Bué, pues nos hacemos un dragón No sé No sé Yo lo dejo ahí guardeado A ver qué pasa Iba a flashear para que le diera la ulti Pero he flasheado antes Al final ha salido bien Porque ha sido por Flash por mi ulti Que a ver Nope 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 Ya, yo a Fantasmal Ok ¿Qué tiene ahora Jinx? Tiene un pico Tiene más área que yo Ahora mismo Ir a por trades No es buena idea Nya, mi minion Tío Además no tengo ulti Ellos tampoco Pero a ver Por nivel En cuanto suban la van a tener No, el minion gore Oh Dios He fallado ahí De todo Mi rango es una mierda 100 más de oro Y debería tener suficiente por espadón Me gustaría decirle a Alistar Que no, que no entrara Pero Oh, what the fuck Un minion más para papi Buah, ahora tiene ulti Al menos mía no consume mana Y tengo mi ulti Activa ¿Cuánto daño hace ahora mismo? 40 por tiro Buah, no sé yo Si es muy worth Mientras no me pille el Blitz Deberíamos estar bien Ya tengo dinero para espadón Posiblemente debería vaquear Ir a comprármelo Buah Dioses Si te hubiera un espadón Ah, he fallado ¿Cómo he podido fallar eso? Dios Bueno, parece que está pusheando No tengo mana para mi Q Pero Te diría que fue un buen intento Pero no lo fue Uh-oh No, 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 no Esto no es nada bien, eh Esto no es nada bien No sé por qué Sintra se ha puesto a hacer Lagoon aquí Bueno, es lo más hecho Así que es bien Todavía tengo mis flash Vale Tengo un porrón de oro Eso siempre es bien No, mi Minion Eh, ese me lo he llevado Ok Vamos bien Vamos muy bien Dos ¿Quién ha muerto de nuestro equipo? Una vez el Alistar Ahí en bot Actually Teniendo en cuenta que está aquí A ver si tenemos mana para mi ulti La puedo tirar para Limpiar Oleada No voy a tener Pero da igual La Jinx está pusheando Así que voy a intentar limpiar la Oleada Sip Ahí está Oh, la Oleada No, mi Minion Vale Era este de aquí A ver si podemos irnos De una puta vez No No, no podemos irnos No No, no iba a hacer eso No ¿Por qué guardeas? Dios Tengo muchísimo oro Tendría que ir a gastarlo O sea, really Buah Tenemos que irnos Tío ¿Me van a dejar que me vaya o no? Si no tiene la cu ¿Dónde va el El tío este? Lol La Riven es española Vale, veamos Esto Esto Debería estar bien así Vamos a comprar también Dos wards Me gusta comprar wards Si no de carry A ver Necesito el oro Pero me gusta comprar wards En general Así que me Es una costumbre que he cogido Y jugar al smite Buah Sinzao se hace a Sinzao se ha hecho a Trindamer Y Trindamer tenía ulti Y Trindamer de feral Este partido Luce bien Lo cual Es bien Está bastante bien Voy 2-0 ¿Desde cuándo voy 2-0? ¿Me ha matado a alguien? Lol No sé No me he enterado Bing Qué bello eres Jaja Es mentira Eres más feo Que Toda tío Mírate eso El lag The lag is real The lag is real Estoy farmeando fatal A ver si me callo un poquito Y me concede un poco más Cállate un poquito Y farmea un poco más Lucian Tello Llegamos esto Iremos a por Phil infinito de primeras Que es tope ahora mismo No es que es tope Pero es que no hay No hay mucha cosa mejor A mí personalmente Me gusta mucho Lessons Lover Pero No lo he probado demasiado Con Con Philo Y quiero probarlo Un poquito más Así que A ver qué pasa Ese de que la hay No cuesta maná Está muy rota No Mi minion Da tío Eh tranquilo Da no tengo miedo Akali parece que está buscando el Roam Parece que Akali Está buscando el Dive Oh dios Esa ulti ha sido De lo peor Que he visto En toda mi vida Sigue viniendo Ah Ok Ok Va tío A ese no llegamos He gastado en mis dos segundos De una manera tontísima Que buena Que buena Que buena Esta equipo es la hostia Good job pues Un minuto para el dragón A ver si tiramos Si tiramos But No sé Por tirar algo 90 de 90 minions En comparación con 148 Dios Es que estoy farmeando fatal O sea realmente Toc toc ¿Quién es? La muerte Dios Dios Está Akali No No me peguéis Oh dios Oh dios Que están los dos aquí Cójame ¿Qué pasa? ¿No te atreves? A ver ¿Qué tiene ahora Jinx? No tiene filo todavía Ok Tengo otro ward Así que NP Yo tengo otro ward No sé hijo mío Gua los dos a botlane Ok Oh dios No 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 me la tires encima Ok Dios Dios El luck Ok Good job No he muerto ahí Porque dios me ama Si no fuera por eso Madre mía Si Dios Me quiere Muy bien Tengo para otros Para en cuanto Pues está el filo Creo que era 1375 1375 Sip Pero aquí hay una oleada Más que limpiar Ajá Y Tindamere está por ahí Está con la Kali No debería tener ningún problema Si No tiene ningún problema Teniendo en cuenta que tengo la E Creo que estoy bastante segurito Por aquí Teniendo en cuenta que hay muchos wards Muy bien Pues nada Vamos a vaciar Y ahora Pues iremos con mi equipo Oh mirad esa torre Está mierda Posiblemente tirar su ulti O cae de todos modos Cae de todos modos Es bien Filo Bien Ahora posiblemente un static Sé que static no es lo mejor Para con Lucian Pero a mí personalmente Me gusta mucho Static en Lucian Así que me Es el mismo motivo Por el cual me buildeo Lessons Lever Es un ítem que No está muy bien Pero a mí 21-2 Dios Qué paliza Qué paliza Gitana Qué patada en la boca Perdón Eso es de un amigo Vamos a hacernos los golems No sé Por hacer algo Esta partida está Si perdemos esta Por algún extraño motivo Me suicido No sé Realmente Sería una chorrada Como una casa Bien ¿Cuánto por ciento De crítico tenemos? Tata De crítico 33% 33% Esto queda 8% The fuck Buen Coming Ah tío ¿Y se va con esa vida? ¿Really? Dios Lo que metes a Riven Han tenido mucha pota Ahí pero Tiene que decirse ¿A qué no han matado? A la Kali Ah qué pena Oh Le vi a alguien Ok NP The wild farm Ok Pues nada Vámonos de aquí No sé cuánto falta para Dragon Tres minutos todavía A ver si está su red Por algún extraño motivo Por algún extraño motivo Lo siento mucho Yo lo siento Yo te quiero mucho Eh Estimado Support Pero Pero Lo siento Hostia Que no me había dado cuenta Está ahí la Kali Buah No tengo que curar Ni nada Dios Vale Lo han visto No, no, no Es muy greedy esto Está Riven Pero Oh Que os den por culo Que os den por culo Que os den por culo Matarlos Tendría que pensar En hacerme también Las Las botas Da Creo que voy a hacerme Las botas Dios Riven Como me encanta Ese personaje Y Lucian También Está muy bien También tenía que pensar Para hacerme una Yomu Quizás Tío, como Es que odio Ir con filo de primero Me gusta el robo de vida Me encanta el robo de vida ¿Por qué no puedo Tener robo de vida? Ah, capullos 20 minutos Ulti Joder 20 minutos 20 segundos ¿Os imagináis Una ulti cada 20 minutos? Je Muy bien That That ward 20-26 No entiendo como Todavía no se han rendido Esta gente No Mi minion Oh, los críticos Sí, críticos Oh, lol Le he hecho Uno de daño Crítico Lol Sí, wards Wards para mí Joder, dos tintos Ah, no era la Kali La que iba a hacer eso Farmer a Riven Loler Me mole esa skin De Trindamer What the fuck Are you doing? Nap Peor ulti de Lucian Jaja Jajaja Buen intento Realmente El intento fue bueno Pero el sidestep fue mejor Oh, dios Akali Estás todo loca Ahí Oh, dios Lo doble Vale No ¿Por qué me lo alejas? Quiero asistencia Oh, dios Oh, dios ¿Veis? Ahora si tuviera robo de vida No me importaría Que esté a mierda Pero no No tengo robo de vida No, tú a mí no me pillas Capullo Ahí se va Míralo Trindamer No se van No se van No se van No se van West No se van No se van Yo se van Ay times ¡Auch! 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 ¡Duele, eh! Esa... Esa jinx, quieras que no. Vale, vámonos de aquí. Un Tagoncete, quizás, nos podríamos hacer. ¿Por qué no? ¡Veicos! ¡Oh, Dios! No tengo reflejos de Challenger, ¿no? Casi, pero no. ¡Jaja! 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 Voy a guardarme la E por si viene alguien. ¡Bien! Vale, pues ahora me acabo el Static, no sé. Realmente, ya os digo, Static no es... Un monito muy bueno para Lucian, pero me mola. Yo voy probando builds. Lucian es un personaje que me gusta mucho y quiero probar builds con él. Mmm... Posiblemente una Yomo... Quizás... Vamos allá. ¡Lol! Se ha hecho el Mejai. 517, 143 de farm... Se está haciendo Yomo? No, no se ha hecho Yomo entonces. ¡Oh, Dios! Sí, Sinzao está yendo, pero está en el quinto coño. No es por nada. Nada, tío... Pero no os escapáis, no. Esca... ¿Qué? Nah, eso es para pobres, tío. Muerte. Vosotros ser ricos. Demasiada ventaja. Tenemos demasiada ventaja esta partida. Madre mía. Pues nada, GG. Fantástico. Ahí acaba el vídeo de Luciana de Carri. Espero que os haya gustado. Buena suerte ahí fuera y nos vemos.